En una conferencia de prensa que se llevó a cabo en sede del Rotary Club de la Ciudad de Encarnación, se ha hecho la invitación para el November Fest que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre. Lo recibimos con puertas abiertas ya que nos ayudan a llegar a toda la ciudadanía. Un gran placer recibirlo aquí en compañía de la Comisión Directiva del Rotary Club Encarnación. Simplemente para comentar un poquitito los eventos que se vienen de aquí hasta fin de año con el Rotary Club Encarnación y también lo que va a ser el año que viene ya arrancando con todo el 2024. Bueno, como sabrán, nosotros tenemos un evento tradicional que era en el mes de octubre y les vamos a explicar un poquitito cómo fueron las modificaciones que hicimos. Pero principalmente es lanzar un poquitito la fiesta que nos va a unir este mes de noviembre. El 25 de noviembre, aquí en el patio del Rotary Club Encarnación, en principio, salvo alguna inclemencia del tiempo, queremos hacer la primera edición del November Fest que sería una fiesta tradicional en la cual incorporamos gente de la ciudadanía que se une a esta campaña solidaria siempre del Rotary que son la Unión de Cerveceros Artesanales del Sur con sus diferentes marcas de cerveza artesanal para poder hacer una fiesta en el patio de aquí con música en vivo. Para eso, por supuesto, que convocamos artistas locales, artistas de diferentes edades y grupos musicales para que puedan tener un lugar para tocar en vivo. Y también la parte gastronómica que nosotros haremos con también gente de la comunidad que va, ya se sumó, están prendidos, como Panadería del Sur que va a estar con el sector de pizzas, la gente de Estudengo que va a estar con la parte de super panchos, choripanes y demás. Y la gente también de Verasados que va a estar con la parte de hamburguesas, los mitos árabes y también va a haber otras especialidades de muy buen nivel para degustar. La idea es que este evento sirva para recabar algunos fondos ya que tenemos pedido especialmente del área de salud, tanto de diferentes lugares de hospitales que queremos destinar un poquitito para cubrir esa parte, como siempre, con la ayuda de la ciudadanía, canalizando un poco los esfuerzos de cada uno de ustedes. Y de paso, hacer una despedida este año, empezando ya un poquitito a ir cerrando lo que es, pero sin dejar pasar un evento importante que queremos que sea, si es posible, todos los años consecutivos. ¿Cómo sería la modalidad? Simplemente tenemos entradas anticipadas que hoy van a estar a la venta, son un costo de 60.000 guaraníes y le va a incluir un vaso, que ya me estuvieron pidiendo aquí algunos amigos si podíamos ya sortear, todavía no, hay que comprar la entrada, 60.000 guaraníes, incluimos una manija con una carga, ¿verdad? Y bueno, la entrada ese día tendrá un costo diferenciado de 80.000 guaraníes, así que se pueden ahorrar ya, comprando anticipadas ya tienen prácticamente dos cargas menos, ¿verdad? Y luego también tendremos la modalidad de mesas, que serían para 10 personas por 800.000 guaraníes, que incluyen, por supuesto, los 10 vasos y 20 recargas en total. Así que realmente creo que es una oportunidad que es importante para venir, compartir entre amigos, pasarla bien, de pedir el año y de paso apoyar a toda esta gente de la comunidad que también va a venir a tocar su música, a hacer su comida, a tratar de hacerlo mejor y apoyar a los eventos solidarios del Rotary, ¿verdad? Varias empresas formarán parte de este gran evento.